Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por pasar. Hoy tenemos la revisión del episodio número 7 de la temporada 12 de RuPaul's Drag Race. En este caso con Madonna de Arthurize Rusical y para el runway, pues como ustedes pudieron ver, hacer un look de el macho alfa Michelle Basage. Así que vamos entonces con la revisión. Recuerda suscribirte. Te voy a agradecer de todo corazón antes de esa campana de notificaciones. Siempre comenta que te voy a contestar no importa qué. Comparte, regálame un like, sígueme en todas las redes sociales, anícalecler donde quiera y entonces estamos listos para dar tijera. Lo primero que me llamó la atención con este capítulo cuando regresan después de la eliminación de Aiden Sein es toda la hipocresía de todo el mundo, como que sintiendo ya que oh se fue Aiden, que pena, que lástima. Entonces todo el mundo haciéndose los tristes y los dolidos y después que Brita se fajó tanto con ella pues la vimos tú sabes ahí casi que diciendo oh my god la amo que esto y que lo otro y entonces obviamente tú sabes la cosa súper falsísima aunque después a mí me sale esta teoría conspirativa como que a lo mejor Brita no era tan indeseable como la edición la ha estado dejando pues que nosotros veamos esas partes de ellas quizás ella obviamente como cualquier persona puede tener sus momentos en los que opina ciertas cosas en los que a uno las puede chocar pero quizás no sea necesariamente su personalidad porque a mí lo que me llamó la atención también es que cuando ella al final del episodio es eliminada pasó algo que hasta ahora no había sucedido con nadie ella literalmente cuando se iba todo el mundo vino a besarla, a despedirse como que de verdad como que la amaban incluso había gente llorando menos Jan que no sabemos si lloraba porque Brita se iba o porque le habían robado el desafío principal de la semana en este capítulo no hubo un mini desafío fueron directo pues a repartir los papeles porque obviamente iba a ser un episodio bastante largo entonces pues bueno ya se fueron directo a todo lo que fue como iba a quedar conformado los personajes yo no sé hay muchísima gente pues como que se pregunta que a lo mejor eso fue casi que un montaje esa escena porque ellas como que ya a lo mejor tenían el personaje entregado yo les puedo decir que a mí me consta por experiencias del pasado que he tenido pues esa información que literalmente en los números musicales es como que la producción es quien cose, quien diseña, quien hace todos los outfits de todas formas lo otro que también puede haber pasado es que a lo mejor a cada una de ellas le dijeron ok por si acaso trae este pero trae este otro es como que yo no siento que quizás la escena haya sido un montaje yo siento de que la escena si fue verídica que si sucedió de esa manera que si se hizo realmente una repartición de roles pero quizás a ellas les dijeron ok no traiga solo uno trae dos o a lo mejor la producción les cosió porque o sea como entonces cada quien va a tener el traje hecho a su medida así que quizás haya sido anunciado con anterioridad de que tenían que llevar quizás este tipo de atuendo pero bueno lo cierto es que al final como vimos en el resultado pues si todas estaban ya vestidas, entalladas justo a la medida como que entonces paqué todo el drama de que si esta quiere este personaje y la otra también en fin pero yo solo lo pongo ahí fuera para que sepan que si que todos estamos en la misma página y si nos dimos cuenta ahora otra cosa como siempre les estoy diciendo el dichoso tema de los ensayos yo en los ensayos veía aquello y yo decía no Jan gana esta semana miren la que perra dueña de todo poderosa la mejor todas las demás dando asco Gigi dando asco la Brita dando asco todo el mundo Jada todo el mundo estaba dando pena en esos ensayos la que no dio pena cantando dio pena bailando pero el ensayo la producción ahí la edición todo el mundo tú sabes mostrando ahí como diciendo esto es un desastre esto va a ser la 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 del Chepier de la temporada 7 que al final si resultó ser horrible de mala pero bueno todo era este augurio como que lo que se venía era un desastre y por supuesto para sorpresa nuestra cuando llegue el momento ya de el musical como pudimos ver ese fue el resultado final algo espectacular increíble cuando llegamos a este momento es cuando de verdad ya yo me di cuenta de que este probablemente sea el mejor episodio no solo hasta ahora me atrevería que hasta a poner la cabeza en un picadero que hasta de toda la temporada aun cuando no he visto los que faltan por transmitirse pero este episodio fue sencillamente genial en el caso del musical de verdad que yo a mi es como que me choca a veces esos musicales de Drag Race yo no se si es por las canciones que a veces no les haya ni sentido o porque mucha gente siempre falla o porque son demasiado largos pero nunca he sido fan de los musicales dentro del reality pero este de verdad que fue sencillamente espectacular yo creo que este ha sido el mejor musical que se ha hecho en la historia de RuPaul's Drag Race fue muy 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 bueno nadie fallo todo el mundo lo dio todo incluso hasta las peores hicieron un trabajo espectacular casi siempre en estas cosas alguien se cae alguien falla alguien no lo da todo obviamente el nivel de complejidad no estuvo parejo para todo mundo hubo gente que tuvo que hacer y esforzarse muchísimo más que otras por ejemplo yo no vi que hubo nada de complejidad o nada de dificultad en lo que le coreografiaron por ejemplo a Jackie a Jackie siempre la viven salvando siempre la tienen en un altar es como que le dan lo más fácil para que ella no se arriesgue mucho y poderla llevar no sé si es que será al final o que verga pero estoy ya hasta aquí de la poca calidad de Jackie entregando cada semana ascos de pasarelas ni siquiera domina buen maquillaje es talentosa para actuar pero no ha demostrado de que baile no ha demostrado de que cante o sea que es una persona que es solamente buena en una cosa y la tienen con una cosa que es como la cosa que hay que protegerla porque todo todo se lo dan masticado ella tuvo yo creo que probablemente el personaje más fácil de todos porque literalmente no hizo nada pero aún así estuvo muy bien ojo quiero aclarar que todo el mundo estuvo espectacular estoy literalmente ya casi que yéndome a detallitos para poder sacar algo pero en general fue perfección todas las canciones todas las etapas de las madonna obviamente se olvidaron de esta pero de todas maneras de verdad que súper espectacular me gustó muchísimo yo siento de que como que así grave 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 yo hubiera mandado a Jackie a la verga para el baron porque no me gustó para nada o sea a pesar de que estuvo bien siento de que su madonna fue la más floja de todas en general de ahí en fuera todas espectaculares la Heidi muy bien porque tenía como que esa fuerza de la etapa que estaba representando Willow Bondu espectacular la madonna esta chula la madonna vividora que tiene todas las jineteras trabajando para ellas eso me encantó me gustó muchísimo también la madonna de Sherry Pye fue espectacular porque fue la que le tocó representar toda la etapa de madonna en el cine de hecho su look era idéntico al vestido de cuando madonna canta en la película Evita Don't Cry For Me Argentina era el mismo pelo el mismo vestido super la réplica idéntica muy espectacular y aunque no cantó parte de Don't Cry For Me si lo hizo en el tono de la canción y sin embargo en la lírica había muchas referencias a casi todas las películas que literalmente madonna hizo durante su carrera en nuestra parte pues entonces en general vuelvo y repito todas muy bien pero vamos a destacar a mi entender las dos mejores y estas fueron Jan y Gigi Go Gigi Go de verdad que coreográficamente fue la que tuvo más dificultad junto con Jan y lo supo vender muy bien coreográficamente estaba pues muy dinámico estaba muy bonito ella también pues ya desde la parte de lo que es el look incluso gente que son fans incondicionales de madonna desde los 80 mucha gente me ha dicho ella era como la que más se parecía su luz estaba muy en punta ella estaba de verdad espectacular la ropa idéntica todo espectacular maravilloso bello y de verdad que incluso la lírica todo 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 me gustó muchísimo en el caso de Jan también me gustó muchísimo pues como lo coreografió como lo preparó todo se veía muy bien era exactamente como madonna lucía en esa época de cuando apenas pues estaba ya comenzando a levantar una carrera Jaira también me gustó fue muy sexy vendió mucho el personaje y en fin que en general todo el musical espectacular en el caso del runway había que hacer el homenaje a looks de Michelle ella obviamente no es una persona que comúnmente la veamos vestidas de pie a cabeza porque siempre está detrás de un mostrador siendo jurado pero de todas maneras si creo de que ella pues de todas maneras como quiera que sea es una persona que bueno ha estado tan presente en el show y si tenemos en cuenta de que ya literalmente las ideas para los runway se están terminando porque es demasiado hay bien o que crear cosas ridículas pero que no se hayan hecho o hacer entonces ya recreaciones o segundas versiones de pasarelas anteriores porque es que las ideas se van acabando entonces pues bueno había que hacer un look de Michelle no era nada del otro mundo ella es alguien bastante básica en su vestir aunque su maquillaje si siempre considero que ha sido impecable así como también su peinado pero bueno había que hacer el look yo creo de que todo el mundo pues estuvo muy 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 bien con sus looks ya que literalmente todos casi que eran idénticos estuvieron tan buenos que para poder tomar decisiones se tuvieron que ir a los detalles como por ejemplo el caso de Brita que estaba pues con este vestido azul hermoso de una de las finales de Drag Race y le cogieron el detalle de los aretes en lo que yo estoy totalmente de acuerdo porque cuando todas están tan espectacularmente bien en ese runway pues todo se va a ir a los detalles y realmente ustedes o sea yo a mi no me cabe en la cabeza como Brita no podía tener un par de aretes azules cuando esos aretes cuestan que se yo un dólar en la tienda de los chinos ni siquiera ya pudo prestarle atención a ese detalle pero bueno ahí creo que si es verdad que falló y vuelvo y repito todo cae en detalles porque todas lo hicieron muy bien Jan era idéntica al Glamazonian look la Jackie también bastante parecida el Jada también muy bien el look todas 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 incluso Sherry Pye con el atuendo del Kitty Girl del All Stars o sea todas todas lo hicieron espectacular el drama donde reventó a lo grande fue en el caso de la pasarela de Gigi Goode porque todo el mundo se quedó como diciendo ¿por qué razón a todo el mundo le ponen el look de Michelle que las chicas están recreando al lado y en el caso de Gigi ponen una caricatura al parecer es como que quizás Michelle no se sentía cómoda compartiendo la imagen que Gigi estaba recreando literalmente en televisión nacional no se al final la imagen está donde quiera todo el mundo la ha visto es de un video musical está en Google si ella lo hizo por sus hijas sus hijas son pardos adolescentes que deben saber utilizar un teléfono mejor que ella igual la van a ver a mi no me cabe en la cabeza el por qué porque al final tampoco ni es porno ni es nada es de un video musical es ella con un ajustador y un bloomer no entiendo la verdad a mi no me cabe en la cabeza por qué carajos tuvieron que poner la imagen de una caricatura en vez de utilizar literalmente la foto por ahí la gente comenta que es eso que Michelle no se sentía cómoda con que la foto se viera en televisión nacional y es como que pidió de que no la mostraran y pusieran pues otra cosa en su lugar de todas formas esto causó que entonces se abriera la controversia porque llevó a que casi nadie incluyéndome a mi porque a mi quien verga es Michelle yo antes de RuPaul ni me interesa su vida yo no sabía yo me quedé botada yo no entendí nada por qué ponían un dibujo y pensé que Gigi lo que estaba haciendo era un asco tuve entonces que ponerme a investigar a buscar a ver en Twitter la misma Gigi lo compartió y entonces ver de dónde venía la referencia y ahí fue cuando entendí verga fue fucking perfección la chiquita lo hizo idéntico y si tú te pones a mirar probablemente haya sido uno con los niveles más altos de complejidad para recrear porque salir supuestamente casi desnuda para una draga que tiene que ponerse mil dos par de medias cuerpo falso y hacer una ilusión y crear un engaño es muy difícil es más fácil hacer drag toda cubierta que hacer un drag como que aparentando estar semi desnuda o casi desnuda así que yo siento de que aunque se vea simple si creo de que tiene un nivel más alto de complejidad para vender la ilusión que cualquier otro de los looks de todas formas para mí los dos más altos serían también Gigi y Jam porque también siento que el de Jam fue como que el más limpio el más perfecto el más trabajado todo estaba en punta todo estaba caro todo estaba preciso todo estaba idéntico exacto las demás había algunas que sí es verdad había que hacerlo idéntico pero aún así se quedaron debiendo o podían haber quizás innovado Widow Bondu parecía de verdad la cosa más pobre que he visto en mi vida esa peluca en mi vida ni de 5 dólares posiblemente sea el valor Crystal tenía que hacer el del especial de Navidad en el programa de RuPaul del año 96 también pues obviamente era como que lucía un poquito pues como que digamos que fuera de la marca pero era eso porque algunas escogieron unas etapas muy duras y para recrearlas fiel iban a tener que lucir así pues como que de cruditas y mal logradas pero vuelvo y repito esto que estoy diciendo en general chicos no lo tomen a mal son detalles repito el capítulo fue glorioso mágico impecable perfecto categoría perfecta de Runway el main challenge espectacular o sea fue un capítulo literalmente muy bueno este yo siento que es uno de los cast más fuertes que yo he visto en la historia de Drag Race en definitiva una vez más pues entonces ya caemos en el win de la semana donde vuelve a explotar la controversia ya que por tercera semana consecutiva GGQ se convierte en la ganadora todo el mundo literalmente la noche del viernes Yang se hizo viral se hizo trending en Twitter aquí en los Estados Unidos de América porque todo el mundo era tuiteando fajándose acusando a Drag Race diciendo de que ella había sido robada yo en el momento dije bueno es verdad que la chiquita fue perramente robada porque como no entendí la referencia del runway de GG pues entonces yo dije no Yang si fue robada porque su runway fue el mejor su Madonna estuvo espectacular aunque yo si nunca sentí como que la Madonna de GG estuvo mejor que la de Yang o viceversa yo sentí que las dos estuvieron tan perfectas que estaban casi como que en empate entonces yo dije bueno esto lo va a desempatar el runway y obviamente ahí fue cuando dije bueno es verdad a Yang la robaron porque el runway de ella fue mucho mejor que el de GG pero ya cuando vi las referencias y entendí y tal yo dije coño la verdad que estuvieron super parejas ok bueno en general les voy a decir por lo que he estado leyendo lo que la gente piensa muchas personas consideran aunque ustedes no lo crean de que Crystal era quien debía haber ganado porque dicen de que su luz estuvo muy bueno y que su Madonna fue la más difícil porque fue como que la etapa en la que Madonna lucía menos agraciada y haberla vendido tan bien la puso a un nivel muy alto ok yo considero que si es verdad que Crystal hizo espectacular pero no como para ganar mucha gente piensa de que si de que GG era la ganadora absoluta porque fue la más perra la que mejor lo hizo y nadie se le puede parar al lado es verdad lo hizo muy bien ahí pues como que estoy casi que 100% de acuerdo otras personas dicen de que la ganadora tenía que ser Yang y ahí es donde yo entro en ese grupo de que si considero de que tenía que haber sido Yang porque Yang porque ella no ha ganado nada ha hecho muy bien durante toda la temporada y siento que le podían haber dado una regaladucha de ese challenge de si le toma mija mira vaya para que esté feliz coge aunque sea uno en grosso modo el resumen es de toda la verga que he tratado de explicar de que yo siento de que lo ideal que hubiera sucedido es que hubiera ganado Yang porque si bien no fue mejor que GG pero por lo menos para decirle mira toma porque queremos valorar tu sacrificio ah que se yo al final ya ya tiene dos ganadas pues coge este para ti mija para con que sacas un dinerito ah que se yo o sea por ese motivo me entiendes y la otra realidad alterna que me hubiera gustado es que hubieran ganado las dos o bien que ganara solo Yang o que ganaran las dos pero no fue lo que sucedió ni ganaron las dos ni ganó Yang ganó GG entonces aquí fue donde se abrumó la tercera guerra mundial a mi si me parece de que GG lo hizo muy bien pero no lo hizo mejor que Yang estuvieron super parejas entonces ya para que llorar sobre la leche derramada fue lo que sucedió de todas formas no me molesta que GG haya ganado porque es verdad que estuvo super espectacular en el bottom con lo cual estuve totalmente de acuerdo quedaron Brita y Heidi y pues tuvieron que hacer la canción de Burn It Up de Madonna una de las canciones que menos me gusta de ella yo siento de que hubiera sido espectacular que hubieran hecho algo más moderno y así pues hubieran mantenido la tradición de las canciones espectaculares que han tenido durante toda esta temporada si bien los lip syncs han sido bien malos por lo menos las canciones han sido buenas pero bueno en este caso fue la inversa en este caso la canción fue un asco porque esa canción para mi es de las más malas que tiene Madonna y sin embargo el lip sync fue bastante bueno yo siento de que Brita mi amor lo dio todo estuvo muy bueno su lip sync al punto de que yo considero que odiosa y todo pero ella para mi que lo hizo mejor que Heidi Heidi también lo hizo bien o sea las dos hicieron buen lip sync Heidi hizo bien Brita hizo bien pero a mi me parece de que Brita hizo mucho mejor que Heidi la razón por la que Heidi ganó es porque tiene más personalidad que Brita que hay mejor que Brita y ha estado hasta ahora menos veces en el bottom que Brita entonces yo creo que a lo mejor por eso es como que vieron de que ya era el momento de que Brita se fuera a la verga y bueno pues le dieron el sashay away y el pájaro ya está de regreso en su New York donde ella es la queen donde ella es la reina este definitivamente ha sido muy bueno no solo de la temporada probablemente también uno de los mejores en la historia del show me super encantó el mejor musical el runway muy bueno todo el mundo muy parejo este fue un capítulo literal donde para tomar decisiones había que irse a lo mínimo a detalles porque todo el mundo hizo muy bien gracias entonces chicos por mirar espero que les haya gustado la revisión entonces hoy no estaré subiendo reacción del lipsync porque constantemente youtube me está tumbando pues toda la monetización de los videos y entonces no hace sentido porque al final igual lo bloquean en algunos países o sea que es toda una molestia y como este tampoco fue pues como que necesariamente algo como que se disfrutó a la máxima potencia pues entonces sencillamente lo voy a dejar ya pues como que por olvidado de todas formas gracias los quiero mucho recuerden siempre regresar por más esta semana muchos videos nuevos estarán saliendo espérenlos porque sé que les va a gustar muchísimo de algunas cosas que están pasando y ustedes necesitan saber también pues entonces siguen todas mis redes en todas estoy con Manica Leclerc tenemos también un Discord que voy a estar compartiendo en la caja de descripción para chatear para conversar para hacer de todo allí hablar de lo que nos guste tenemos también el podcast tenemos la tienda virtual en fin estamos con muchas cosas yo siempre aunque a veces no lo menciono lo comparto todo en la caja de descripción gracias y nos vemos entonces en la revisión del episodio 8 que va a salir próximamente y también esperen porque vamos también a estar haciendo las revisiones de El Celebrity Secret Drag Race ¡Chao!